Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de ayer salieron nuevos eventos de StumbleGuys, terminamos por fin con el de MrBeast y tenemos un nuevo que es temático de superhéroes y villanos. Hay mucho contenido, entonces voy a tratar de decirlo lo más rápido posible y que se entienda. Pero vamos a dividirlo en cuatro partes. La primera es el StumblePass, la segunda el torneo, la tercera, los dos eventos que salieron en la parte de eventos y finalmente los Stumblers como tal que salieron, que bueno, realmente son bastantes, son 15 Stumblers nuevos que salieron del 28 de agosto para acá. Entonces vamos a empezar. Primero que nada tenemos en el StumblePass, recompensas similares a el StumblePass de agosto que tenía fichas de MrBeast. Ahora tenemos las super fichas que también van a servir para girar ruleta. Lo que podemos conseguir del StumblePass Free, que de momento también es el que tengo, son 350 fichas de super fichas. Me iba a decir Beast Dollars, pero ya me acostumbré. Pero bueno, son 350 super fichas para la ruleta. También podemos conseguir 150 gemas en el transcurso del StumblePass. Y por último podemos conseguir 20 StumbleCoins, que las StumbleCoins ya están bastante relegadas, pero es entendible porque la base de jugadores que ya lleva tiempo jugando, pues ya tiene todos los trajes que salen en esa ruleta. Entonces tampoco tiene tanto sentido que nos sigan dando tantas. Obviamente si eres nuevo, pues sí que sirven bastante, pero también los Stumbleers que salen en esa lobo te pueden conseguir de otras formas. Entonces creo que en ese sentido está bien. Y bueno, lo que podemos conseguir de cosas nuevas como tal, si ven por acá tenemos fichas, bueno, fragmentos de UltraGuy. También tenemos fragmentos de UltraGal, que es la super heroína. Este emote de aquí, del nivel 15, es el emote de Fleming Fire. Básicamente este venía en el paquete del Unicornio Oscuro, que es un stomp legendario que salió hace un mes aproximadamente. Ahora lo podemos conseguir de esta forma. Es bueno saber que ya no nada más hay cosas que se pueden obtener de cash, sino también de otras formas. Luego por acá, en el número 25, tenemos unas pizadas que se llaman Be Room. Y finalmente, en el 28, tenemos una animación nueva que se llama Sad Ice Cream, que es básicamente cuando puedes atacar a tu lado y lloras. No sé de dónde les ocurrió, pero está bastante chistoso. Y en el nivel 30, tenemos al nuevo Stumbler mítico, Negaton Smash Globes, que nos da 30 fragmentos. Recordando que para poder desbloquear a este necesitamos un total de 115 fragmentos. Entonces tenemos una cantidad bastante decente de esto. Ahora sí nos vamos al Stumble Pass del mes de... Digo, el mes de septiembre. Pero el Premium podemos conseguir, primero que nada, solamente por comprarlo, el Stumbler legendario Sea of Heck. Es un Stumbler, básicamente con la cabeza de fuego y traje. Luego, en el nivel 3, tenemos al Stumbler mítico otra vez, Negaton Smash Globes, que también nos da 30 fragmentos. Entonces, casi tendríamos la mitad de fragmentos necesarios para este Stumbler, con el simple hecho de comprar el Stumbler Pass y levearlo. Luego, en el nivel 5, tenemos una animación de victoria, que se llama Sin Stars. O sea, básicamente de ver estrellitas. En el nivel 7, tenemos un emote inusual, que se llama Van Hammer. Bastante divertido, para echar burla en el juego. En el nivel 9, tenemos la victoria Descending. Básicamente, es como si fueras al infierno. Está chistosa. En el nivel 11, tenemos más fragmentos de Ultragal. Ahora te vemos más a detalle cuántos fragmentos necesitamos de cada uno. Luego, en el nivel 13, tenemos la animación de burla, que es Sin Stars otra vez. La diferencia es que una es de victoria, y esta es de burla dentro de un escenario. En el 16, tenemos más fragmentos de Ultragal. Luego, en el 20, tenemos 30 fragmentos de este nuevo Stumbler mítico, que es el... ¿Cómo se llama este? Se me olvidó su nombre. Ah, Boxerman. Su nombre es Boxerman. Luego, en el 21, tenemos otra vez la de Descending, pero esta vez como burla. En el 24, tenemos el viejito ya Legacy, este... ruleta aleatoria de épico mejor. Y finalmente, en los últimos niveles, es donde tenemos las cosas más interesantes. En el 25, tenemos la burla otra vez de Ice Cream. Casi te cae tu heladito. En el 26, tenemos 30 fragmentos del Anti-Dash. Es un Stumbler Special y está bastante cool. Creo que es mi favorito de todos los que salieron en esta nueva oleada. En el 27, tenemos pisadas que se llaman Hyper Drive. Están bastante cool. Estas salieron desde hace mucho, pero solo se podían conseguir con paquetes, con cash. Y finalmente, en el 29, tenemos un Special que se llama Math Mister. Y en el 30, tenemos un emote de Invisibilidad. Está bastante cool. Entonces, rápidamente, vamos a ver estas cositas. Vamos a empezar con esa expresión de Invisibilidad. Está bastante cool porque le da un efecto bastante interesante al Stumbler como tal. Entonces, me gustó bastante. Luego, por ejemplo, tenemos las animaciones mencionadas. Por ejemplo, esta de acá es la de... Ah, no es cierto. Son épicas. Esta es la de Sin Stars. Y esta es la de Sad Ice Cream. Que es donde se te cae tu heladillo. Y listo. En sí, eso es lo que sale relevante del Stumble Pass del mes de septiembre. Lo más importante, creo yo, son los fragmentos de los míticos. Porque hay una ruleta, que vamos a ver ahorita. Pero es bastante complicado de que salgan estos fragmentos. Nos puede pasar con el evento de Mr. Beast. Con el Unpillet, con el Beast y con el Diamond Beast. Entonces, si podemos farmear lo máximo posible de fragmentos para no depender de las ruletas, mejor. Y, obviamente, el emote de Invisibilidad. Porque esto va a cambiar un poco las mecánicas del juego. Porque, en teoría, mientras seamos invisibles, no nos van a poder pegar, patear o cosas por el estilo. Me parece que sí te puedes tropezar todavía. Pero hasta que no pruebe bien este emote, no sabré decirles con exactitud. Pero, de que va a ser importante, va a hacerlo. Y, bueno, eso es el Stumble Pass del mes de septiembre. En un siguiente video vamos a ver qué da el torneo, los eventos. Y las ruletas. Porque, bueno, este video ya se excedió un poquito. Entonces, mejor lo separamos. Pero, bueno, estas son las cosas para activar el Passive. Ya saben, necesitamos 1200 gemas. Lo ideal es comprar las ofertas que salieron ahorita en la tienda. Yo hice eso. No están tan caras. Y listo. Entonces, nos vemos en un siguiente video. Y nos vemos. Vamos. Gracias.